Los paros son medidas que están avaladas por la Constitución y en tal sentido siempre nosotros somos muy respetuosos. Ahora es muy distinto el tema de piquetes, cortes, todo esto creo que tiene otro cariz que en definitiva lo que lleva es a perjudicar al conjunto de la sociedad, a aquellos que quieren o tienen que ir a trabajar, el funcionamiento normal de toda la vida de la sociedad, no sólo de la economía sino también de las clases y demás. En tal sentido me parece que hay que diferenciar lo que es un paro y lo que es los cortes y lo que tiene en definitiva que poner a la sociedad contra las cuerdas porque lo que hacen este tipo de medidas es justamente generar cosas que no le sirven al conjunto de los argentinos. Entonces me parece que eso desdibuja los reclamos y marca a las claras que es un planteo exclusivamente político. Todo esto creo que tiene otro cariz que en definitiva lo que lleva es a perjudicar al conjunto de la sociedad, aquellos que quieren o tienen que ir a trabajar, el funcionamiento normal de toda la vida de la sociedad, no sólo de la economía sino también de las clases y demás. En tal sentido me parece que hay que diferenciar lo que es un paro y lo que es los cortes y lo que tiene en definitiva que poner a la sociedad contra las cuerdas porque lo que hacen este tipo de medidas es justamente generar cosas que no le sirven al conjunto de los argentinos. Entonces me parece que eso desdibuja los reclamos y marca a las claras que es un planteo exclusivamente político que tiene que ver con posiciones políticas personales.